Con Luis Videgaray, México y Estados Unidos habrían hecho acuerdos maravillosos, aseguró este jueves el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. En su cuenta de Twitter, el magnate aseguró además que con la renuncia del exfuncionario México ha perdido a un ministro de finanzas brillante y hombre maravilloso que sé que es muy respetado por el presidente Enrique Peña Nieto. La declaración del candidato republicano se da después de que la noche anterior subrayó que la dimisión del extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP era prueba del buen resultado de su visita a México. La gente que organizó el viaje a México ha sido forzada a dejar el gobierno. Así de bien lo hicimos, destacó en entrevista con la cadena estadounidense NBC. Y hoy soltó. México y Estados Unidos habrían hecho acuerdos maravillosos juntos, donde ambos México y los EU habrían salido beneficiados, Sidi de Garay, quien supuestamente gestionó la visita de Trumpa México, hubiera continuado al frente de la SHCP. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.